Hay personas que llegan a dejar de ver atrás a su familia y eso es lo que a mí sí me llegó como a un poco irritar. Así reaccionó Carlos Escabón luego de este polémico tuit. Hay un deportista famoso, del cual no daré el nombre, que todos aman y lo tiene un altar. Si supieran la basura de persona que es y cómo trata su familia, ojalá le llegue el karma. Abordamos al actor y da la cara ante polémico comentario. ¿A qué deportista te refieres? No fue dirigido para una persona, no fue nunca dirigido. A mí lo que me pasó fue que estoy viendo en el ambiente artístico y deportivo que hay personas que llegan a dejar de ver atrás a su familia. Y eso es lo que a mí sí me llegó como a un poco irritar. Carlos Escabón, ¿te arrepientes de ese polémico tuit? Lo hubiera borrado, pero yo las cosas que pongo las digo en ese momento. Dice que es para un ciclista, es cierto. De hecho me escribieron tres amigos que son ciclistas. Que a la persona que está dejando eso atrás a su familia, yo creo que en algún momento la vida puede devolverle algo que él se olvidó de su principio. Yo decía, hay un famoso deportista en el cual, o sea, estás describiendo que es uno, no, varios. No creo que nadie se sienta afectado por un comentario mío. En este caso, ¿qué le decía a la gente? Que dice, ay, no tenía que haber dicho con nombre y apellido y prefirió no decirlo. ¿Para qué lo leyeron, pues, entonces? ¿Sabes lo que pasa? Que ellos, mis retractores, que igual los quiero mucho, ellos quedan en el chisme. Y como no hay, se quedaron picados. ¿No te lo quieres guardar mejor? No, 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 tú me conoces, Dieter. Yo si tengo un problema con alguien o algo, lo tiro de frente. ¿Te vendrán más tú y polémicos o ya con esto te quedo descarmeando? Dime tú. Pero quería generar la polémica. Lo quería dejar ahí. ¿Le creemos o no le creemos? ¿Qué sí?